buenos días amigos aquí en finca anagen voy a compartirles una receta voy a hacer unos chilaquiles rojos con un café de olla miren aquí tengo hirviendo un litro de agua para colocar aquí miren voy a colocar un pedacito así de piloncillo pequeño voy a ponerle dos cucharadas de café café molido café criollo que tostamos café de la sierra que tostamos aquí y lo este molemos para nuestro consumo del café dos cucharadas de café otra poquita hoy nada más dos cucharaditas de café un pedacito de canela y al final con el piloncillo que le colocamos voy a este a probar si quedó bien de de azúcar si no le ponemos azúcar aquí le voy a poner una una ramita de canela así miren ese es el café de olla eso es lo que lleva el café de olla y ya al último vemos si nos hace falta azúcar pues este le ponemos más azúcar aquí para los chilaquiles rojos voy a poner mi sartén aquí a calentar y tengo yo aquí ya tortilla este que ya corte en cuadritos ahorita la voy a dorar para este hacer nuestros chilaquiles aquí tengo cinco chiles guajillos ya esté suavizando aquí en agua para poderlos moler allá en mi molino también le voy a colocar lo voy a agregar un este trocito de cebolla y un diente de ajo una ramita de pasote para el sabor a mí me gusta nos gustan los chilaquiles con el pasote entonces aquí en mi sartén que ya está bien caliente le voy a agregar un poquito de aceite para dorar nuestra tortilla y pueda yo hacer estos chilaquiles ya está caliente la aceite probamos con una tortillita que ya está muy caliente le falta un poquito un poquito de caliente para que no se tiene que dejar bien calentar el aceite para que no absorba mucho aceite porque le puse muy poquito y aquí vamos a adorar nuestra tortilla vamos a esperar a que se dore ponemos una parte nada más la mitad y ahorita le colocamos la otra mitad que se dore bien doradita para ahorita agregar y moler nuestro chile guajillo vamos a bajar un poquito la flama para que no esté nos esté quemando porque si está alta la flama así mira sigo dorando mis tortillas este es un desayuno que acostumbramos unos chilaquiles con café en este domingo precioso rico que amaneció bien bonito este día y ahorita nuestra tortilla ya está quedando para nuestros chilaquiles estos son chilaquiles rojos con un café de olla aquí al estilo finca anagen miren ya esta tortilla ya quedó y aquí ya tengo mi cazuela donde le voy a agregar ahorita que muela el chile la voy a poner aquí y le voy a agregar el chile verdad esta parte de la tortilla ya está la escurrimos muy bien y la vamos colocando aquí para que ahorita yo le ponga la el chile guajillo lo que voy a moler el chile guajillo con ajo y cebolla y una ramita de pasote eso es lo que le voy a estar este agregando a esta receta de estos chilaquiles le agregamos aquí otro poquito de aceite para dorar la siguiente tortilla que nos falta y ahí está nos vemos bien para que se doren muy bien nuestra tortilla y queden ricos esos chilaquiles es una receta muy fácil muy sencilla muy rápida pero bien sabrosa mientras se acaba de dorar aquí la tortilla voy a ir ahorita a moler este el chile pero mejor esperamos a que si se muerce cosa se dore bien porque no sé que se nos vaya a quemar y ahorita aquí el café ya casi ya ya va a hervir está cocinando el cafecito bien caliente y todo está bien salvo con estos chilaquiles bien ricos vamos a desayunar en esta mañana queden bien doraditos para que no queden las tortillas blanditas más que es este de estarle moviendo y moviendo para para que no se nos quemen así de esta manera sigo aquí esperando a que se nos doren muy bien nuestra tortilla doradita que queden que queden para que queden muy sabrosos estos chilaquiles rojos que ahorita vamos a desayunar bien doraditos doraditos para que sean bien sabrosos está viendo hierro el café y aquí nos volvemos a vaciar aquí en nuestra casela y ahorita nos vamos a moler nuestro chile guajillo aquí en el molino yo aquí lo muelo para que se muela más fácil más rápido así de esta manera no tenía poquita masa está saliendo nuestro chile bien olidito miren de esta manera rinde bastante nada más son 6 chiles guajillos los que los hace previamente quedaron bien asados en el comal y suavizados en agua tiene que ir asado para que más rápido nada más con poquito que hierva ya queda cocido nuestro chile para que no sepa crudo me gusta asarlos tengo que asarlos en el comal ya casi termino de molerlo voy a poner ya la cazuela para que se caliente con el con este las tortillas que doré para nuestro chile guajillo Voy a poner aquí la cazuela para que se caliente y ya yo le voy a agregar aquí el chile. Pero esperamos primero que se caliente para que de buen sabor. Aquí, no me pasas porque ya estoy hirviendo el café. Ya casi termino de morder mi chile o anjillo. Voy a tirar esta agüita que no nos sirve para poner aquí nuestra pastita de chile guajillo y agregarle una poquita de agua para que suelte todo su sabor aquí. Todo el chile que quede bien molido. Voy a agregarle una poquita de agua. Y ya quedó nuestro chile bien, este molidito. El chile guajillo. Y lo ponemos aquí, lo vaciamos aquí en nuestra cazuelita para disolverlo con mis manos bien limpias. Lo disuelvo. Y ahorita se lo vamos a agregar aquí a nuestras tortillas que ya las tenemos en la cazuela. Se están calentando. Y el café, como ven, miren, ya hirvió. Vamos a probarlo de dulce. Sí, está grabando. Sí, ya quedó nuestro café de olla, miren. Delicioso, miren. Miren. Vamos a probarlo que ya esté de dulce para saber si lo vamos a agregar azúcar o no. No, así está bien. Si necesita azúcar, pues le agregamos en la... O sí, me parece una cucharadita nada más. De aquí nuestra cazuela ya se nos está calentando. Y ahorita va a ser tiempo de agregarle nuestro chile guajillo que molimos. Sí, le voy a agregar una cucharadita así, miren, una cucharadita sopera. Y otra a la mitad nada más. Para que quede bien, este, dulcito y no, dulce y no esté, este, simple nuestro café. Ahí está, miren. Aquí está. Lo vamos a bajar para que enfríe un poquito. Y servirlo en nuestra taza. Aquí lo movemos para que no se nos vayan a quemar las tortillas. Y aquí es tiempo de bajar nuestro café, miren. Vamos a dejar ahí un ratito que se asiente por lo del... El, este, lo... Lo que queda, pues, el chancaytito, le decimos nosotros, del café. Aquí voy a moler mi ajo, mi cebolla, porque ya mi, mi tortilla, ya este, ya mi cazuela ya está bien caliente. Y le voy a agregar el chile guajillo, miren, así. Le vamos a agregar también una poquita de, de sal. Así, una poquita. Y nuestra ramita de, de epazote para que vaya agarrando su sabor aquí. Se la vamos a despicar, ese epazote seco. Y le vamos a agregar otra poquita de agua. Para, este, que se cose aquí con el chile y el epazote. Vamos a probar de sal. Le voy a, a moler el ajo y la cebolla. Porque, pues, un chile sin ajo y cebolla, ¿verdad? No. No sabe, no sabe rico. El ajo y la cebolla es un sabor de la, de cualquier salsa que haga uno, roja o verde. O simplemente salsa de jitomate. O simplemente salsa de, de chile serrano, verde. Tiene que llevar su cebolla y su ajo. Y aquí ya está, molido nuestro, nuestra cebolla con nuestro ajo. También se la agregamos aquí para que le dé mucho sabor. Como les digo, el ajo y la cebolla no puede faltar en la salsa. Y así, miren. Esperamos un minutito que hierva más para que ya estos chilaquiles podamos probarlos, podamos saborearlos. Vamos a hacer un poquito. Me falta una poquita de sal. Nada más le voy a agregar porque también va a llevar queso y cebolla. Esta va a ser la receta porque queso seco enchilado que traigo ahorita para este, agregarle a nuestros chilaquiles. Y ahorita dejamos que hierva un ratito más. Y vamos a servir nuestro café para que se vaya enfriando. Ya se asentó. Ya está este, asentadito nuestro café y ya vamos a servirlo. Así, miren. Aquí está. Riquísimo nuestro cafecito que salió. Miren. Vamos a dejar aquí para que se nos vaya enfriando. ¿Ya? Chilaquiles ya están. Porque esta, como les digo, es una receta muy sencilla y muy rápida, pero bien sabrosa. Voy a servirlo. Voy a servirlo, miren aquí. Así nos quedó el chilaquiles. Y vamos a bajarlo para que no queden resecos, que queden jugositos, sabrosos, muy ricos. Ahí siguen hirviendo. Ahí siguen hirviendo. Y ahorita le vamos a agregar queso. Aquí está nuestro plato. Le agregamos una poquita de cebolla picada. Y si alguien quiere comer más picocito, pues con un chilito de este serrano, olvídense, picocito. Bien rico. Le agregamos así cebollita al gusto. Esto es al gusto, ¿verdad? Y este es un quesito enchiladito, miren. Aquí está. Le vamos a agregar. Bien, bien sabroso que van a quedar estos chilaquiles. Miren. Y ahí está nuestra receta. Chilaquiles con un cafecito de olla. Bien rico, bien sabroso. Y vamos a probar esta receta. Bien sabroso. Están calientes, miren. Sabroso. Riquísimo. Riquísimo. La tortillita al dejarla dorar y ahí poner la salsa. Y miren, con nuestro cafecito. Ah, riquísimo este café de olla. Sabrosísimo. Y así es como quedó, amigos. Nuestra receta. Dos chilaquiles con café calientito en un desayuno. En una mañana tempranita. Tempranita aquí en la finca, ¿verdad? Sí. Saludos, amigos. Que se encuentren bien. Compartan. Suscríbanse. Den like. Para que este canal siga creciendo. Y lleguemos a nuestra meta. Gracias por vernos. Gracias por todo. Que estén muy bien. Saludos a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Buen día. Buen día. ¡Gracias!